Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, y bueno últimamente en opinión de la gente no le están gustando las tiendas. Sinceramente Epic debe de añadir tiendas mejores por eso mismo pronto deben de regresar a Dragon Ball el resto de skins también a Eddie Brock según las filtraciones. Y obvio ya que testearon a Travis y a Kratos también deben de añadirlos lo antes posible son skins que darían mucha ventas y obvio debe de regresar todo esto para ganar más ventas y que la gente esté satisfecha. Gracias por ver el video.